Un joven que conducía una motocicleta aparentemente bajo los influjos del alcohol se impactó de frente contra un camión de transporte de personal y su estado es delicado. Se dio a conocer que luego del impacto presentaba un fuerte golpe en la cabeza, lo que hizo que se comportara combativo. Rápidamente al lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos quienes la auxiliaron y de inmediato lo llevaron a recibir atención médica a un hospital. Se dio a conocer que el hombre conducía su motocicleta DM200 por la avenida México y de pronto al rebasar un vehículo se fue a impactar de frente contra el camión quedando herido. El conductor del camión al ver la magnitud del accidente dijo que iba a avisar a sus jefes pero ya no regresó. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio para un inmueble ubicado en el municipio de Tomatlán en el que se aseguraron hidrocarburos. De acuerdo con la carpeta de investigación elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República que al realizar un recorrido de vigilancia sobre las calles Hospital y 5 de Mayo en la localidad de José María Morelos en el municipio referido localizaron un predio con unas puertas abiertas en el que se observaron desde el exterior varios contenedores con fuerte olor a hidrocarburos. En consecuencia el fiscal federal de la Fiscalía General de la República solicitó la diligencia de cateo para que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal con el apoyo de peritos especializados de la institución desahogaran la técnica antes referida en el lugar mencionado. En el sitio se aseguraron distintos tambos y bidones que contenían aproximadamente 4.980 litros de hidrocarburos. El inmueble y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Jalisco quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente para resolver lo que a derecho corresponda. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce